Pero tú has sabido, digamos, aplicar bien porque hay un tema de diseño también. Sí. O sea, ¿cómo manejas el diseño, los colores? Porque si hay un mal gusto, obviamente que tampoco no hay una venda, no hay salida del producto. En realidad, los colores y los diseños del escudo los hemos ido creando en el camino, ¿no? Aprovechando que el cliente nos dio ya, bueno, voy a usar una gorra con escudo, ¿no? Y ahora, ¿qué variaciones podemos tener, no? Claro. Y tenemos gorras rosadas, gorras moradas, gorras azules, gorras color neón. Tenemos escudos en degradés, ¿no? Se han entrado a la página que es guairo.com. Les va a mandar a la fanpage y ahí van a ver, pucha, que hay una variación infinita de gorras. Tenemos más de 100 gorras en exposición en la tienda. O sea, que la gente va por una porque la vio en el Facebook, llega a la tienda y dice, no, ¿para qué vine? Ahora me quiero llevar todas. Claro, me imagino, ¿no? Sí. Y las gorras son para, digamos, todo uso para edades distintas. Sí, tenemos tallas para niños. Y las otras tallas es una talla estándar, en realidad es una gorra bien cómoda, ligera, perfecta para el verano. Tiene la malla atrás y tiene la correa que es regulable, ¿no? O sea, la puedes ajustar, ¿no? Hay gente que tiene la cabeza pequeña y tiene la cabeza un poco más grande.